¡Muy bien, mi corazón! Ven, mujer, que tus labios vuelvan a quemar el tiempo En la cama pide calor Otra vez Tan casero, el todo entera y por mí también Nadie nos ve, solitos los dos, en un cuarto morimos de amor ¿Quién es su viejo? 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 Y traspasando el corazón Y el amor que se vive dos horas No alcanza y no suele Yo quiero que todo fuego hay entre los dos Pero su lleno en mi boca Tu sabor Mariposa te vas Y me toque esperar Donde siempre Que tus alas vuelvan Mi amor Hey Amor